El fenómeno del urbanismo en Latinoamérica ha sido a menudo menospreciado. Cada una de las ciudades continentales se ha interpretado como un espacio aislado y singular, ligado a eventos de carácter religioso o ceremonial. Sin embargo, el urbanismo fue un proceso intenso y progresivo que no se detuvo hasta nuestros días. En cada ciudad del pasado están las marcas que definen la ciudad actual. Centralización administrativa, diversidad, hacinamiento, servicios públicos, competencias políticas y religiosas. La ciudad tiene en Latinoamérica una antigüedad de más de 5.000 años y fue una elección de vida mayoritaria para gran parte de la población originaria. El norte del actual territorio latinoamericano ha sido identificado como Mesoamérica. Allí, la vanguardia de la expansión civilizatoria tuvo como protagonista al pueblo Olmeca. En el caso de Mesoamérica, la primera civilización fue la cultura Olmeca. Olmeca es una palabra de origen náhuatl, que quiere decir la gente que vive donde crecen los árboles de hule. Los Olmecas se desarrollaron en el sur de Veracruz y en el este de Tabasco, en lo que es la principal cuenca hidrológica de la República Mexicana. Por primera vez, una civilización establece un sistema de relaciones entre lo espiritual y lo terreno, mediante expresiones simbólicas, complejas y monumentales. El vasto territorio de Mesoamérica ha estado ocupado ininterrumpidamente desde cuando menos 10.000 años antes de nuestra era. Pero va a ser hacia 2.500 antes de nuestra era, más o menos, cuando comenzaron las primeras comunidades agrícolas. Los Olmecas sentaron las bases de la organización regional en torno a un orden que regía no sólo las condiciones sobrenaturales, sino también las acciones cotidianas de sus habitantes. Quizás lo más importante de los Olmecas es de que plasmaron gráficamente una ideología que posiblemente existía desde mucho antes, pero como no se plasmaba en materiales duraderos, no había llegado. Entonces los Olmecas son los creadores del primer sistema semiótico de comunicación en Mesoamérica. A partir de aquí, el mundo espiritual y el terrenal se expresan en una unidad indivisible. La fe de los pueblos descansa en el poder de los dioses, que son interpretados por los jefes espirituales. Estos no tardarán en entender que cuanto más poderosas sean sus deidades, más privilegios les corresponderán. La era de las expansiones imperiales está por comenzar. Hacia inicios de nuestra era, el poder de las élites se concentra en las ciudades. En la mitad del primer milenio, tanto en la región andina como en Mesoamérica, se manifiestan los primeros estados imperiales centralizados. La ciudad es la nueva representación del poder. Sofisticadas, complejas, enigmáticas, superpobladas y temibles. En el México antiguo, el modelo de ciudad imperial y cosmopolita será el de un centro urbano legendario, Teotihuacán. Teotihuacán sin duda fue una ciudad en todo el sentido de la palabra. Floreció los primeros 600 años de la era cristiana. Cuando los mexicas llegaron a este territorio, Teotihuacán ya estaba abandonado. Y ellos le pusieron el nombre de Teotihuacán, el lugar donde se hacen los dioses. La ciudad que deslumbró a los mexicas fue la más influyente de su tiempo. Numerosos pueblos de la región la eligieron como su lugar de residencia, estableciendo pequeños guetos en torno al centro ceremonial. Una serie de conjuntos residenciales dan cuenta de las actividades de sus habitantes. La división del trabajo se hace evidente y la especialización artesanal define la distancia entre el campo y la ciudad. Su extensión de más de 22 kilómetros cuadrados estaba orientada en torno a un eje que los mexicas llamaron la Calzada de los Muertos. Justamente aquí concluye la Calzada de los Muertos. Quizás las peregrinaciones llegaban hasta este punto. Y aquí tenemos, al fondo, la gran pirámide de la Luna y una serie de templos que delimitan esta plaza. En medio de todos estos edificios con funciones religiosas, estas escaleras nos conducen hacia un recinto palaciego. Ahí se localiza el gran palacio de Quetzalpapalot. Es sin duda una de las residencias más importantes de Teotihuacán. El centro de la ciudad estaba reservado a élites. Allí vivían quienes detentaban el poder y lo manifestaban, entre otras cosas, a través de su particular y suntuoso estilo de vida. Una vida que le estaba vedada al conjunto mayoritario de la población. La impronta de Teotihuacán se extendió más allá del área central de México y alcanzó incluso el territorio maya. Sus redes de comercio y sus ejércitos sostenían el prestigio de la ciudad. En su ámbito de influencia, llegaron a habitar más de 150.000 personas, lo que demandaba una compleja organización política y económica. Podemos hablar de un imperio teotihuacán. O sea, porque por supuesto que llegó a nivel de Estado, pero el Estado tiene control sobre su territorio y su población. Pero cuando un Estado tiene injerencias en otros territorios y en otras poblaciones, podemos hablar ya de un imperio. Como a todo imperio, le caben las generales de la ley. El crecimiento demográfico llevó al agotamiento ecológico y la desmesurada expansión territorial terminó debilitando la influencia teotihuacana. Ciudades que antes eran aliadas de Teotihuacán crecieron y controlaron las rutas que antes monopolizaba Teotihuacán. Y hacia 800 de nuestra era, la ciudad prácticamente queda abandonada. Vestigios de un incendio presuponen que la ciudad fue atacada o víctima de una insurrección. Otros pueblos heredaron sus dioses y sus ideas. También se llevaron consigo el olvido de las razones de su caída.